agarras boca, no tenes ganas agarras boca, bueno ahora ya está el faro, que a vos te gusta el faro si, si me gusta se que hablaste muy bien de el si, pero a la noche para luego, para luego lo hacemos bueno, pero están acostumbrados, digo, tampoco nada nuevo eso, no? digo ah, tampoco, tampoco te agrande, tampoco te agrande, tampoco te agrande, escúchame que vos tenés una red dibujada una red dibujada en la cara, no, no, esa mancha no se te quita nunca más, Jorge esa mancha, esa mancha la tenés en Los Santos con la camisa, en el reloj, en, mira, hasta en el pelo bueno, bueno, ya está, ya está, ya está the storms we chase are leading us And love is always